Música Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos que entiendo La fortuna se ha reído de ti Sorprendido ha expirado El obvuesca apoyando a ti Es mordido Por el malo del día La luna llena sobre París Ha transformado en hombre de mí Rueda por los bares del Boulevard Se ha alojado en un sucio local Mientras se está donando Junto a él se ha sentado Una copia En el día en que todo ocurrió Que la llena se ha sentado La luna llena sobre París Algunos blancos van a venir A su nombre en París 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 la luna llega sobre París, algunos francos cobran de mí. La luna queda sobre el paraíso Algunos bancos sobre el de mí Lobo hombre en París